A toda la ciudad de New York, cristiano, aquellos creyentes, toda persona que realmente tenga una fe de que Jesús está vivo, el día 24 de septiembre nosotros tenemos una gran procesión con el Santísimo, invitando a todas las familias, no solamente de movimiento matrimonial católico, sino que se unan todas las parroquias de Bronx, de Queen, de Brooklyn, de Manhattan, tratan a caminar con Jesús vivo, proclamando que Jesús es el salvador. Vamos a estar partiendo desde la parroquia Santa Cecilia y Santa Agonía, que está en la 106, y Lessington, a las 3 de la tarde, hacia San Patricio. Tenemos ya todo listo para ti y para que el pueblo sepa que Jesús está vivo y que hay algo bien importante que debemos preservar, que es la familia. De manera que estamos invitándonos a todos a que se unan. Eso va a ser una tarde interesante, impresionante, y lo más importante es que nosotros queremos darnos a sentir como cristianos, porque todos los demás grupos marchan en la calle, hacen sus actividades. Nosotros queremos también que esto sea noticia, pero no una noticia porque queremos salir en las redes sociales, sino una noticia porque queremos saber a la gente que Jesús vive entre nosotros y que Jesús está vivo. De manera que todos nos vemos ahí, 24 de septiembre, 3 de la tarde. Un abrazo para todos, que Dios lo bendiga.